Jarrou piensa que no habrá sorpresa y no la hay, viene el centro, pa' bueno, gol. 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 De la máquina, lo hizo Mariano Pavone, muy solo y muy mal marcado por Nacho González. 1 a 0 desde el arranque, un gol clave importantísimo para el superlíder, para el visitante en la cancha del campeón. Sí, además Pavone que era un jugador que en el torneo regular no anduvo bien, hace un gran remate, pero también hay que recalcar que Cruz Azul va a atacar Cruz 6, a rematar ese balón y de León pésimamente mal parado y marcando horrible. Ahora, Nacho González, que es el jugador que tiene que tomar la marca de Pavone, estaba más preocupado en levantar el brazo sobre el asistente Salvador Rodríguez a reclamar sabe Dios qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!